Hay algo que a lo mejor vos me podés explicar, es por qué el candidato de Uriburu es Lisandro de la Torre, ¿no es cierto? Así es como es una... realmente... ¿Qué pasa con Lisandro de la Torre que aparece ahí como candidato del fascismo? Lisandro es un conservador, que muta en un hombre con ideas muy progresistas y muy sensatas... Por lo menos muy honesto. Muy honesto, era un hombre muy digno, ¿no? Un gran hombre, con una gran dignidad personal, una gran dignidad ideológica. Porque eso es interesante de la historia y de nuestra historia especialmente, ¿no? Esa es lo poco lineal, que así como decías muy interesantemente, así como Gardel, el ídolo popular, se identifica con este golpe antipopular. Bueno, Lisandro de la Torre, candidato, ¿no es cierto? Fíjate, otra contradicción, Pinedo, un socialista. Pinedo, un socialista, ¿cómo? Se ha convertido en un hombre del conservadurismo puro, un hombre que lucha con Lisandro de la Torre, pero que después, en los 40, formula un plan industrial formidable, envidiable. Ese Pinedo, ese mismo Pinedo... Ese Pinedo es el que tiene en realidad la discusión con Lisandro de la Torre en la Cámara, ¿no? Exacto, exacto, exacto. El asesinato de Echeverri, ¿no? Exactamente. De Borda Veres. De Borda Veres. Hoy estamos los dos con las arterias tapadas, ¿no? Con las neuronas. Se ve que eso viene de lejos también, ¿eh? No, no, no lo crean. Bueno, pero, en fin, yo creo que esa realidad, esa falta de visión, esa angustia colectiva, esa falta de horizonte se dio en los 30 como se está dando ahora. Ahora, ahora que estamos así, bordeando y en la esquina aparece el default, bueno, es el signo de estos tiempos, pero tiene un tremendo parecido, una gran semejanza con la crisis. Yo, justamente ahora, además... Fíjate vos, la tasa de desocupación, hablabas del 28%, nosotros tenemos una tasa del 17%, la diferencia es muy precaria. Y este programa lo estamos grabando algunos días antes de la emisión, o sea que ni siquiera sabemos qué es lo que ha pasado desde que lo grabamos... Efectivamente. ...hasta que se emite, ¿no? Pero, por lo menos, nos queda cierta consuelo de que esa crisis que estamos hablando hoy es una crisis importantísima y que, por lo menos, hemos sobrevivido y quizá podamos sobrevivir también de esta crisis. Otra figura interesante... Tenemos que ir al corte porque ya nos va a quedar poco tiempo. Pero otra figura interesante en estas mutaciones es Previch. Previch, claro. Previch viene del sector más conservador y luego va cambiando, va entendiendo, es el que formula toda la comprensión y la dinámica de las economías periféricas. Acá en nuestro todavía no se ve la figura salvadora, ¿no? Pero bueno, tomando lo que vos decías de esa hipoteca, digamos, con Inglaterra, vamos a recordar unos versos de Arturo Jauretche, nada menos que el gran Arturo Jauretche, que de alguna manera tiene que ver con ese reclamo que muchos hacen hoy también, ¿no? Cierta hidalguía, cierta gallardía, cierto coraje para oponerse a los... Pantalones. Pantalones, huevos, para oponerse a las inducciones de los factores exteriores. A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta Yrigoyen, la han sacado de sus trece. Y así de baile corrido, con esa gente ricacha, la van dejando en hilachas, mientras el pueblo pregunta, ¿de dónde esa mala junta le ha salido a la muchacha? Arturo Jauretche, El Paso de los Libres.